Cúcero para su gloria, Padre, habla a través de Dios. Gracias Espíritu Santo. ¿Pueden tomar asiento mis amados hermanos en esta hora? Como les digo, vamos a tratar de hacer este parte 1 de parte 2, porque es un bastante extenso este mensaje. he tratado de acortarlo lo mas que pueda en lo que seria una predicacion de un solo dia no mas de 30 minutos pero el señor creo que quiere trabajar en una area mucho mas profundo con nosotros y the lord wants to do something very special in each and every one of us and the lord wants to manifest itself through the word of god we are going to try to reduce the message as much as possible doing this part one or part two y como acabamos de leer las escrituras we just read the scripture creo que es muy precisa la carta, ni very precise this letter como esta hablando no solamente al pastor de la iglesia not only speaking to the pastor or the shepherd of the church pero esta hablando directamente a la iglesia but also it is speaking directly to the church gloria al señor, aleluya y la ciudad de Sardes in this particular city estaba localizada en el distrito de de Lidia it is precisely centralizing the district of Lidia y obviamente la ciudad de Sardes estaba a unos 56 kilómetros al suroeste de la ciudad de Teatira in this particular city was about 56 kilometers on the southeast of the city Teatira esta también a unos 80 kilómetros al este de lo que estaba la ciudad de Smyrna and it was about 80 kilometers east to the city of Smyrna y en esta ciudad and in this city estaba localizada lo que se conocía como las cinco intersecciones in this particular city was established in what is known the five intersection city y en una intersección centralizada del comercio and it was a centralized commercial crossing path es más se dice los historiadores the historians they say que la ciudad de Sardes de la ciudad de Sardes estaba en uno de los lugares de comercio más ricos de todo el mundo it was one of the most richest commercial enterprise in the entire world y en esta ciudad había tanta riqueza there was so much richness in this city había telas tintes joyas productos del valle they had all kinds of things of jewelry they have clothing they have products from the valley era demasiado rica la ciudad it was so rich the city su riqueza y su poder fue tan grande that richness and his power was so great que también fueron las ruinas de la misma ciudad all these riches was also the ruin of the city y para entendermos más a fondo esta ciudad to comprehend the city a little bit further un historiador dice que la ciudad tiene unos 1200 años antes de Cristo cuando fue fundado one of the unknown historians stated that the city was founded about 1200 years before Christ incluso el rey el rey el rey de Persia including the the priest and king Cyrus si todos recuerdan el rey el hombre que se casó con la reina Esther that man that married the king that married the queen Esther dice que en el año 546 antes de Cristo it is said that in the years 546 before Christ dice que el vino y tomó posición de la ciudad de Sardis he came and took control of the city of Sardis y como la ciudad era demasiado rica and as the city was so much rich dice que se llevó un tesoro he took a treasure que hoy en día sería valorizado en más de un billón de dólares the treasure would have worth more than a billion dollars esto para que usted se dé una idea de la riqueza que había en esta ciudad gloria a Dios en el año 344 antes de Cristo in the year 344 before Christ gloria a Dios la ciudad fue conquistada por Alejandro el Grande hermana Julieta por favor no leje salir it said that the city was conquered by Alexander the Great in the year 344 before Christ pero el que colonizó la ciudad by the one that colonized the city fue precisamente Antioquo el Grande en el año 214 antes de Cristo Antioquo the Great was the one that actually colonized the city in the year 240 before Christ de ahí posteriormente el Imperio Romano en el año 190 antes de Cristo tomó oposición de esta ciudad and then the Roman Empire the year 190 before Christ he actually took over this particular city así como usted puede ver as you can see una ciudad con muchas riquezas a city with a lot of richness pero constantemente siendo atacada por los diferentes conquistadores but at the same time constantly being attacked by the different conquerors y en esta ciudad en este city siendo conquistada por diferentes culturas being conquered by different cultures se caracterizaba también por tener este la religión digamos del antiguo oriente and it was known to have the religion of the oriental religion y tenía un templo principal and it had a main temple si recordamos en Efesios estaba el templo para la diosa Diana en Pérgamo estaba el templo para precisamente para el dios Dionisio ahora ahora en esta ciudad now in this city they also had a great temple for the great god that they had que era el templo de la diosa Sibeli conocida como la diosa madre and she was known as the mother of all the goddess aleluya incluso el escritor Andrew Traitt en su libro escrito los mensajes a las siete iglesias Andrew Traitt in his book that he wrote to the seven churches dice que precisamente la adoración en este templo the worship in this temple era como ningún otro templo it was like no other temple era de un carácter de lo más desgradable it was one of the deepest side of worship orgías como peores que las del templo del Dionisio and they had a sexuality behavioral acts in the temple worse than the temple of Dionisius y cada año las prácticas que se hacieron en este templo and every year the festival practice that we'll do in this temple era de los pecados más horrendos que jamás se podían imaginar it was one of the most horrendous things that people could ever imagine las impurezas más tremendas eran cometidas en este templo the most impureness was committed in this temple they will make sacrifice and do sexual behavioral acts right in the altar of this temple pero cuando el cristianismo a través de la predicación de Juan llegó a esta ciudad but when the preaching of John came to this city for one of one of the first cities that accepted the christianism that accepted the christianity creció rapidamente in this city and grew very rapidly in this city but also this city was one of the cities that run away from christianity christianity as soon as possible incluso el comentarista bíblico mateo henry the biblical commentary hace la siguiente declaración concerniente a la ciudad o al cristianismo en esta ciudad sardes la primera ciudad en esa parte del mundo se convirtió por la predicación de juan y algunos dicen que fue la primera que se volvió al cristianismo y luego una de las primeras que fue hecha en ruinas como todavía se encuentran hoy sin iglesia y sin ministerio y so today that city has no church and no ministry después de que esta ciudad gozaba de tantos comercios tantas riquezas after this city has so much richness so much trade and commerce hoy en día today 2017 2017 es una área desolada in a deserted area muy poquititos habitantes very very few inhabitants ha quedado en la ruina y en el olvido así que cuando viene el mensaje a esta iglesia when the message comes to this church viene directamente al pastor y a la iglesia comes directly to the pastor and to the church y viene haciendo una declaración fuerte and he makes a very strong declaration y escribir al angel de la iglesia sardis and write to the angel of the church sardis el que tiene siete espíritus de dios y las siete estrellas the one that had the seven spirit of the god and the seven stars dice estas cosas says these things la iglesia había quedado moribunda estaba paralizada the church in this city was paralyzed algo había sucedido en esta iglesia something happened in this church como ninguna otra iglesia se había experimentado like no other church had experience porque como vemos en la carta as we see the letter las cartas a las iglesias anteriores the prior letters to the prior churches traían ojos antes de una reprensión would bring this recognition before bringing the rebuke pero esta iglesia en específica but to this specific church no hay ningún elogio presentado there is no recognition being presented si no hablo una represión but he come with a rebuke hablando a los siete espíritus de dios speak into the seven spirit of god y quiero que no haya confusión en esta mañana and I don't want no confusion this morning the biblia explicitamente declara the bible explicitly declares que el espíritu de dios es solo uno that the spirit of god is only one pero esta expresión de los siete espíritus en es speaking that god itself has seven spirits son siete manifestaciones diferentes del espíritu de dios but rather seven manifestations of the spirit of god gloria dios gloria dios 4 4 4 4 nos reafirma que el espíritu de dios es solo uno tells them that the spirit of god is only one el apóstol paul el primero de corintios capítulo 12 verso del 4 al 7 verse of 3 chapter 12 verse 4 to 7 habla de la operación del espíritu basically speaks about the inspiration of the spirit in diferentes formas in different ways siendo el mismo espíritu being the same spirit conocido como los dones del espíritu as the gift of the spirit diferentes manifestaciones different manifestations los nuevos frutos del espíritu the non fruits of the spirit pero todas siendo el mismo espíritu para all being the same spirit pero para entender esto de los siete espíritus de Dios but to be more clear in this spirit of the God Isaías capítulo 11 Isaiah chapter 11 verso del 1 al 5 verses 1 through 5 and it seems to be the most clear declaration to the context of this su nombre, gloria a Dios, aleluya, así que son las siete diferentes características del Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, y de temor del Señor, aleluya, aleluya, alabado sea su nombre, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea al Señor, así que entendiendo estas características, so understanding these specific characteristics of the Spirit of God, Dios es uno, God is one, amén, 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 y el Espíritu de Dios es uno, and the Spirit of God is one, amén, gloria a su nombre, primero de Corintios uno treinta, first of Corintios, chapter one, verse thirty, dice que nos ha hecho, he has made us, sabiduría, justificación, santificación, y redención, diferentes características recibidas a través de Cristo, sabiduría, justificación, santificación, y redención, pero también menciona las siete estrellas, pero también menciona las siete estrellas, y se entiende que la referencia de las siete estrellas, estaba hablando a los ministros, que están en esta iglesia de Sardis, por hablar con los ministros que estaban en la iglesia de Sardis, esto es algo importante, esto es algo importante, porque parece que esta iglesia, para tener siete ministros, en esta iglesia, para tener siete ministros, que sí que era una iglesia que había alcanzado un estado de conocimiento y espiritual muy grande, he said that he had to receive a stage of knowledge and spirituality very highly, alabado sea su nombre, nosotros los ministros, los pastores, the ministers and the pastors, somos representantes de Cristo, we are representatives of Christ, somos testigos fieles en este mundo, we are faithful witnesses in this world, del llamado al cual hemos sido llamados, to the call that we have been called, como lo declara segunda de Timoteo, capítulo uno, verso nueve, as the scripture calls us, al second of Timothy, chapter one, verse nine, que los salvó y amó con vocación santa, no conforman nuestras obras, mas según, el intento suyo y gracia, la cual nos ha dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, así que como podemos ver, we just can see, the verse that we just read, somos representantes directos de Cristo, we are representatives of Christ himself, alabado sea su nombre, por eso la carta a la iglesia de Sardis, therefore that letter to the church of Sardis, no solamente venía el pastor, that only came to the pastor, o a la congregación, or to the congregation, pero hace especificación también a los ministros, que estaban en esta iglesia, but also to the ministers, that were in the church, alabado sea su nombre, la condición de la iglesia de Sardis, the condition of the church of Sardis, había una gran necesidad, there was a great need, hacía falta la esencia del poder del Espíritu Santo, en esta iglesia, there was the lack of the power of the Holy Ghost, in this church, alabado sea su nombre, y el pastor, se le recuerda esta importancia, and to the pastor, it is recalled as the importance, ninguna iglesia, no church, puede servir a Dios, que el serve God, sin el poder del Espíritu Santo, y fuego, without the power of the Holy Ghost, and fire, the master of the Lord, the Lord 4, verse 1 through 4, viene directamente, no elogios, it did not come with recognitions, sino con la acusación directa de la iglesia, with a straight direct accusation to the church, a rebuke, en otras palabras, una reprensión, alabado sea su nombre, parece que esta iglesia, si met this church, tiene una grande reputación, sobre todo en las iglesias del área, y had a great reputation, among the other churches, alabado sea su nombre, las demás iglesias, reconocieron a la iglesia de Sardis, the other churches, recognize the church of Sardis, con una iglesia espiritual, as a spiritual church, una iglesia que tenía muchos ministros, a church that had a lot of ministers, que tenían un testimonio eficaz, that they had an efficient testimony, pero esa era solamente la reputación, that was only what they heard, pero la realidad del estado de la iglesia, en la cual se encontraba, or the truthful stage, in where the church was found now, no era de reconocimiento, it was not about recognition, sino de reprensión, but a reprensión, a rebuke, this era el verso uno, verse one, yo conozco tus obras, I know thy work, que tienes nombre, que vives, y estás muerto, that you have an end, that you live, but you are dead, I believe the Lord is calling us, to make an analyze, to analyze the spiritual stage, confessamos a Cristo, we confess Christ, decimos que tenemos a Cristo, en nuestra vida, we say we have Christ, in our lives, es decir, hacemos una manifestación, de estar vivo, we make a manifestation, of being alive, pero dice, pero están muertos, es decir, muertos espirituales, that were spiritually dead, el Espíritu Santo, the Holy Ghost, no estaba morando, el corazón, de alguno de ellos, was that dwelling, in the heart, of some of them, Gloria a Dios, Aleluya, I told you, it was part one, part two, así que voy a resumirlo, I'm going to try to summarize, a la mano sea su nombre, Amen, y a Dios, y a Dios, profesiones divas de fe, they have, confessions of our living faith, oh, es que yo hacía esto antes, oh, es que yo hacía esto aquello, y es que yo acá, yo allá, vivía solamente del pasado, de lo que habían hecho, the only people of the path, of what they have done, pero ya no del presente, but no longer of the present, el presente, ya no hacía nada, para el Señor, in the present, they were doing nothing, for the Lord, parece, it seems like, que esta iglesia, solamente vivía, de las suposiciones, saying that the church, only live through the, to suppose, to suppose things, muchas veces, caemos en el mismo error, many times, we fall in the same error, suponemos tantas cosas, we suppose so many things, y no hacemos nada al respecto, we don't know nothing about it, ¿saben cuál es una de las suposiciones, between one of the things, that we suppose, suponemos, que tenemos que buscar a Cristo, porque somos cristianos, we suppose to serve Christ, because we're cristian, se supone, que debemos de tener, al Espíritu Santo, porque hemos aceptado a Cristo, which is supposed, to have the Holy Ghost, because we have, a health of Christ, se supone, que debemos de tener, la manifestación, del Espíritu Santo, y fuego, porque hemos sido, santificados, por la sangre de Cristo, it is supposed, that we have, the Holy Ghost and fire, because we've been, sanctified, by the blood of Jesus, that we're supposing, too many things, but there was nothing of that, they were spiritually dead, they were spiritually dead, a veces suponemos, that we suppose, that our children, son cristianos, they're christian, porque los traemos, a la iglesia, because we bring them, to the church, ni siquiera conocen, lo que es salvación, they don't even know, what is salvation, suponemos, que deben de orar, porque ven que, la iglesia se ora, pero ni siquiera saben orar, pues suponemos, that they know how to pray, because we bring them to the church, pero ni me enoja, le prende de orar, muchas suposiciones, de suposiciones, que me entiendes, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, voy a terminar con esta, con el fin, bendito a Jesús, la segunda parte, la vamos a tomar, con el exame, el exame, el exame, el exame, el exame, el exame, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Santo, no solamente había profesiones, vacías de fe, no solo, tenían un amor moribundo, dejar a, a fake love, es decir, era un amor, ya no, ya no era un amor genuino, no era un amor genuino, no era como la, la ciudad de, de Tiatira, no era como la, la ciudad de Tiatira, y el amor, era una buena característica, dejar a, la característica del amor, en esta iglesia, ya no había el amor, solamente se mencionaba amor, por lo que habían hecho, en el pasado, they only mentioned love, for what they have done, in the past, pensaban que estaban, tranquilos, ya, simplemente le echó, de haberse sido, miembros de la iglesia, y ya, no tenían que hacer más, it's just like, just because they became, members of the church, they thought they don't want, to have to do anything new, muchas veces caemos, en el mismo room, many times we fall, in the same era, voy a fue a la iglesia, el domingo, I went to church on Sunday, yo no tengo que hacer nada, para el Cristo, toda la semana, I no longer have to do nothing, for Christ, for the whole week, tener un problema, de orgullo interior, they had a problem, of an interior, ese, ese problema interno, that internal problem, hay un dicho, en México, there's a saint in Mexico, haz fama, y échate a dormir, make fame, and then go to sleep, es decir, solamente diría, no, es que yo en mis años, yo hice esto, ya no tengo que hacer nada, había un orgullo interno, nada más, there was an internal problem, like, oh, I did this in the past, never have to do it no more, la verdad, había sido, transigida, they have twisted, the truth, la muerte espiritual, había entrado, en esa iglesia, lentamente, the spiritual death, entered to the church, slowly, la muerte espiritual, the spiritual death, a veces, entra lentamente, al corazón, de las personas, sometimes, enters into the people's heart, very slowly, cuando, para entender, como es una muerte lenta, let me, let me make a, 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 anexact, on how this, a slowly death, si usted pone una olla, take a pan, le pone agua, de la llave, agua fría, you put cold water, si usted agarra una rana, y la pone ahí, and you get a frog, and you put a move, el temperamento de la rana, the temper of the frog, se ajusta, inmediatamente, la temperatura del agua, he adjusts itself, quickly to the temperature, of the water, pero de ahí, agarra, si le prendes fuego, then you turn on fire, y empieza el agua, a calentarse, poco a poco, and the water, begins to leave, and a little, getting warm, y conforme el agua, se empieza a calentar, as the water, starts to warm up, saben lo que hace la rana, you know what the frog does, empieza a ajustarse, a la temperatura del agua, starts to adjust, to the temperature of the water, al punto que el agua, llega al punto máximo, de estar hirviendo, to the maximum point, that it becomes boiling, y la rana, mientras el agua, se calentaba, se calentaba, se calentaba, in the front, and the water, was getting hotter, and hotter, no hace nada, por salir, did not do anything, to get out, solamente se ajustaba, al cambio, will adjust, to the church, cuando menos, ni cuenta se dio, ni menores, cuando el agua, empezó a hervir, when the water, started to boil, y calzó su muerte, and it caused his death, de esta misma forma, pasa en nosotros, the same way, passes to us, lentamente, empiezan a ver las cosas, en nuestra vida, que empiezan a alejarnos, de Dios, y enfriar nuestra vida espiritual, slowly, but slowly, the things that come, to our spiritual lives, but they start, to get us cold, in the spirit, nos empezamos, a enfriar espiritualmente, tanto, we start getting, so spiritually cold, que ni cuenta, los namos, we don't even realize, cuando ya estamos, muertos espiritualmente, when we are already, spiritually dead, la única solución, para la iglesia, de esta, is the only solution, for the church of darkness, era que se arrepintiera, was to repent, y que buscara, el espíritu santo, en tu secta religiosa, póngase de pie, en el asociado, gloria a Dios, aleluya, la parte de hoy, la terminamos, la semana que viene, we'll finish part two, next week, yo no se como esta, tu estado espiritual, I don't know how, your strength is capable, pero creo que el señor, nos esta haciendo, una advertencia, muy clara esta mañana, para believe the Lord, in giving us, a very clear warning, this morning, que tenemos que cuidar, nuestra vida espiritual, and we need to care, and watch our spiritual life, la muerte lenta espiritual, puede entrar al corazón de nosotros, the spiritual death, can come into a spiritual life, y si no hacemos nada, para resolverlo, we don't do anything about it, si no nos arrepentimos, and we don't repent, si no clavamos, en la sangre de Cristo, and we don't call, to the power of Jesus, and we don't call, to the power of Jesus, and we don't call, to the Holy Ghost, vamos a hacer una oración, en esta mañana, dejemos que el Espíritu, se mueva, let the Spirit of God, si el Señor te está hablando, esta mañana, and the Holy Ghost, speaks to you this morning, hagámosle caso, al Espíritu de Dios, let us listen, to the Spirit of God, o Espíritu de Dios, aleluya, 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 venimos delante, de tu presencia, Señor, te alabamos, te glorificamos, tu nombre, Señor, y se le ahorra la gloria, Espíritu Santo, aleluya, Señor, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, 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 Espíritu Santo, aleluya, Señor, aquí está usted, paseándose, Padre, oh, Espíritu de Dios, sobre mí, Señor, que no venga, oh, Señor, pero no quiero, muertes, pero en el Padre, en mi vida, yo no viva, en nuestro Padre, aleluya, glorifices, Señor, no queremos ese fuego de tu santo escénito, que quédate, que cumple toda cosa contraria a nuestro ser, oh, vamos a ser santificados, y venieran, Padre, vivir una vida santa, aleluya, aleluya, para el poder de la ciudadanía, Señor, toque las vidas, toque los corazones, Señor, vente, la enamorada, Señor, vente con la sangre de Cristo, vente los corazones, vente las vidas, Señor, Señor, tú, Gracias.